Autoridades analizaron el trabajo articulado de las distintas instituciones en el municipio de Pansuz, que busca generar confianza y desarrollo como salida a los conflictos en la referida jurisdicción, los que ya atiende la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Desarrollos Humanos, COPREDE, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, CEGEPLAN, y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. En la cita estuvo presente el vicepresidente de la República, Chafet Cabrera, quien aplaudió el trabajo, el que dijo que debe continuar fortaleciéndose para llevar el desarrollo a Pansuz. El día viernes 13 de la, creo que es entre ocho, más o menos, diez días, vamos a estar ahí en Pansuz viendo este proyecto porque es una interacción de todos los ministerios con el acompañamiento del Programa de Naciones Unidas. De tal cuenta, el viceministro de Prevención de la Violencia y el Delito, Axel Romero, considera este acuerdo como un momento oportuno para generar confianza en el lugar, ordenar el territorio y planear el desarrollo sostenible. Dado lo anterior, Romero aseguró que el Ministerio de Gobernación está en la disposición de apoyar con los proyectos para el municipio de Pansuz en temas de seguridad ciudadana, prevención, tecnología y antinarcóticos. Para DCA TV informó Noe Pérez.